El Colegio Dominicano de Psicólogos se pone a disposición del Ministerio de Salud Pública en el proceso de capacitación de profesionales de la psicología en la estrategia de atención primaria en salud. Estas declaraciones fueron posterior a la declaración de la Ministra de Salud, Altagracia Guzmán, quien dijo que los profesionales deben estar capacitados para dar respuesta a los casos que así lo demanden. El COGOPSI apoya la estrategia de atención primaria en salud como eje de desarrollo del Sistema Nacional de Salud y está de acuerdo con los planteamientos de la Ministra, Doctora Altagracia Guzmán Marcelino, en que los profesionales de la psicología deben estar en capacidad de dar respuesta a los casos que así lo demanden, en vista de que es precisamente allí donde se detectan y pudieran resolverse más del 70% de los problemas de salud de la población. La entidad pide que sean incluidos en los concursos que realizan las instituciones públicas para contratar y seleccionar a los profesionales de esa área.